Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de los niños independientes, estamos aquí con los Truman, es domingo 6 de la tarde, así que vamos a empezar a intentar conseguir un poco de dinero. Bueno, como podéis ver, tenemos solo 500 simoleones, esto es porque de todo el dinero que tenían, han tenido que pagar los gastos de los entierros de los padres y demás. Anda, aquí tenemos comida, pues a ver Derek, ven, a ver si puedes guardar esto en casa y tú Alexa, este otro plato. ¿Qué los ha preparado? Vivian Lewis y Summer Holiday, pues muchas gracias a las dos. Vamos a venir con todos, bueno, Atenea se ha quedado en casa practicando con su guitarra y que ella quiere ser una auténtica estrella del rock. Así que, hoy, a ver, aquí, está aquí dándolo todo ella, sigue así, a lo mejor algún día podré, podré sacar algo. A ver, tú vas a buscar el cubo, vale, tú has cogido eso, vale, estás en ello también, y tú Marea, vale, has encontrado esto y una rara, vale, ya tenemos 70 más, vale, vamos a buscar un poquito más por aquí, por esta zona. No parece que haya mucho, a ver, a ver, a ver, a ver, arbus de fresa es nada y escava aquí. vamos a buscar algún planta de cebolla, tampoco hay nada a ver si hay algún algún otro sitio para buscar ranas, las podemos cruzar vamos a venir por aquí aquí se puede buscar ranas no solo pescar vale planta de cebolla, nada tampoco desenterrar tesoro o excavar vamos a desenterrar tesoro, a ver si sacamos un poquito más, arbuste de fresas, nada tampoco parece que hay mucho más por aquí cuando acabes eso te pones a pescar, hoy tenemos mapa del tesoro no sé si se podría esto del mapa yo no sé si se puede juntar y luego encontrar algo mejor o algo así a ver se ha puesto malo y tú Derek ¿dónde estás? Derek ¿dónde estás? esto no se ha puesto malo guárdalo por favor, llévatela a casa que nos va a venir muy bien no puedes bueno pues vendremos a cenar porque no pasa nada a ver tú Alexa, a ver tú Alexa ¿qué te pasa? en torno guarro, bueno pues límpialo tíralo si te haces estar tan mal y tú marea así vale a ver los niños tú no has encontrado nada en la basura vale y tú Leo tú te has quedado ahí en casa mira y tal busca aquí vale tú no puedes pues tú Alexa busca en este por favor vale ya tiene nivel 2 de guitarra muy bien a ver cómo van de hambre son las 9 de la noche tiene un poquito de hambre vamos a ir a comer a ver tú primero Derek ya que estás a ver cómete esto Alexa come esto también Mark sírvete y Leo también a ver ahora bueno Atenea deja de practicar y cógete uno no tienes tampoco mucho hambre vale pero siempre va bien tú cómo vas marea de bueno tienes nivel 1 y no has cogido no has conseguido algo no bueno pues vete a vamos a vender esto pues el primer día llevamos llevamos bastante hemos ganado 140 hoy no está mal oh corro de setas este está bien cuando termines no podemos cosechar como que no hay que cosechar si yo las estoy viendo bueno pues nada no la podemos cosechar no pasa nada a ver a ver os venéis Atenea vente al parque Atenea y cógete un plato por favor cuánto queda están en mal estado ya qué es esto qué asco ah vale que es aprensiva la pobrecita ya sé que no está muy bueno pero gratis esto está bien si prefieres creo que te lo estabas comiendo así que cómetelo anda cómete este antes de que se se ponga malo y todo Atenea cómete algo de casa a ver qué tenemos comida rápida cena de microondas no es mucho no es gran cosa pero bueno por lo menos bueno pues niños como vosotros habéis acabado de ir a casa os vais a acostar porque mañana hay que ir al cole ay no nos vais a acostar porque no habéis hecho los deberes ninguno bueno pues no pasa nada hacerlos a ver dónde estáis Leo tú también haz los deberes en casa Derek tú también a ver Atenea ponte a hacer los deberes ya sé que no es tú quieres ganar 100 vale y tú también ponte a hacer los deberes y tú también ¿qué es esto? oh has encontrado un sobre de vacímosos que bien que bien que bien a ver niños ¿nos pones con los deberes? venga con los deberes echarse un asisto por si es vago madre mía lo vamos a tener un poco complicado muchas gracias querida Adeline por ponerme los rasgos un poco tan complicados en estos niños pero bueno me gusta así es un verdadero reto para mí me gusta bastante así que muchas gracias Leo por favor ponte a hacer los deberes gracias Derek ¿los estás haciendo? sí vale ¿os vais a venir todos aquí a la habitación de las hermanas? bueno pues adelante creo que no hemos uy que se va la cámara no hemos asignado las cámaras me parece no bueno pues vamos a asignarlas vamos a ver esta va a ser esta para Alexa Derek va a dormir aquí los dos pequeños más mayores juntos esta es para se me olvidan los nombres para Mark y esta azulita es para Leo y esta para Atenea y para Marea a ver se acaban ya todos los deberes después de hacerlos por favor os vais a ¿puedes recoger esto? por casual sí pues cógelo a ver es tarde a ver tú has acabado pues a ver todos los dos mayores habéis acabado vale pues tú ayuda al pequeñito sé que no quieres ayudar mucho pero inténtalo ahora si te puedes acostar antes vale Alexa y Derek han acabado así que Alexa ves el baño vale a ver vente para casa Derek a ver Derek ven aquí vamos al baño y te vas a acostar a dormir a ver tienen que ir todos al baño no hace falta vale pues Mark vente a dormir Leo vente a dormir derek está en ello hay marea bueno ya cosecharos eso mañana da igual vente a dormir y toda tenía tienes hambre no hace nada al final ven aquí que te pasa aquí no quieres ahora no quieres bajar vale pues ya está a ver Alexa ves al baño y te vas a dormir tú también no hace falta tenía por acostarse a ver si como un poco vamos a poner las luces automáticas así gastamos menos de luz espero que las facturas no sean muy elevadas seguramente lo sean porque es una casita es grande es una casa grande realmente pero bueno a ver Alexa como vas quieres mirar las estrellas con Atenea bueno puedes intentarlo porque no a ver Atenea te vienes bueno se nos vuelve loca la cámara usa esto y te vas a dormir y Alexa que te pasa que pasa ven aquí venga vas a la cámara lenta y te pones a dormir vale pues ya se lo queda Atenea así que ves al baño y ves a dormir aunque ya por suerte no tienes demasiado sueño así que nos vemos en un ratito que se despierta bueno pues Malga se ha despertado así que va a servir el desayuno me vamos a servir huevos con bacon quiero ser graciosa con Atenea vale y quieres comprar un lavaplatos lo vamos a dejar a ver si podemos a ver Mark tienes que ir al baño pues ves al baño y y leo también vale pues vente tú a este otro Derek tú solo tienes un poco de hambre así que vente para abajo el desayuno va a estar listo en poco tiempo a ver un poco de rapidez por favor tenemos que apañarnos un poquito mejor para hacer los deberes para ayudar a comer venga servir una ración tú desperta también servir servir y servir a ver Atenea como va vas a tener que levantarte si o si así que venga vamos niños venga Atenea siempre va por libre hace un poco lo que le dé la gana yo os dije que es la típica que va más a su aire ella va va por su lado mira por su bien y y ya está tú quién eres que vas Víctor Díaz vas un poquito triste pobrecito él pero bueno a ver a ver que te pasa a ver tienes que ir al baño a ver deja eso ya lo harás luego a ver Derek se va a clase muy bien pues venga estudia mucho ya recogeré los platos cuando volváis no pasa nada vale bueno pues nos vemos cuando vuelva bueno acaban de llegar ya están todos 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 tensos así que voy a hacer un grupo no tendrán no acciones voy a hacer un grupo con todos y vamos a ver la televisión en grupo bueno vamos a hacer zapping Derek a voltear de clase no hace falta hacer un sitio en la puerta de la nevera su trabajo es meramente satisfactorio vale no le dice a tener acabado las clases voló y lo está haciendo medianamente bien pero sus profesores creen que podrían mejorar fácilmente si se esforzarse solo un poco más es el primer día acaban de fallar los padres así que por favor un poquito de comprensión a ver niñas podéis sentaros vale vamos a madre mía tienen toda la diversión por el suelo pero completamente por el suelo así que divertiros un poco y cuando claro tengáis más nivel de diversión nos ponemos con los deberes bueno pues ya tienen toda la diversión prácticamente hasta arriba así que que se pongan todos a hacer los deberes ¿a dónde vas Leo? tú tienes que ir a otro lado no siéntate ahí muy bien así hacen todos los deberes juntos en familia son las 5 de la tarde mira las nubes con marea vale te lo dejo terminar de ver por supuesto no es que los puntos nos den nada pero bueno ¿quieres mangar algo? vale saldremos por ahí ¿tú qué quieres con tu hermana? ¿sabes graciosa? vale pues ser graciosa con tu hermana y ambas quieren ser graciosas vale pues venga ser graciosas vamos a ir al parque este de aquí a ver si alguien ha cocinado algo no hoy no hoy nadie ha cocinado nada pues nos vamos a venir después a cosechar esto busca rana excava aquí en esta parte no hay mucho boca de dragón cosechalo también hola lidi adiós lidi a ver que más por aquí si hay alguna cosita pero esto no es nuestros deberes nos los has acabado ¿a qué no? no bueno a tu ritmo no pasa nada a ver aquí tienes para excavar aquí también y para que busques ranas tanta de la cebolla a ver si hay algo se puede habilidad de jardinería adquirida eso está muy bien tú Atenea si que no quieres te cuesta un poquito pero no pasa nada sirvele la cena a tus manos por favor venga ensalada de la huerta esto se ha puesto malo así que lo tiramos y tú Derek cuando acabes por favor limpiamme los platos a ver cómo vas a ver María cómo va rana girasol y tenemos leche resurfista vamos a cruzarla y tenemos una exactamente igual pues vamos a venderla este también este zafiro muy bonito pero lo vendemos también vamos a dejar en casa a ver un hueco aquí tengo las macetas vamos a poner una de estas el resto lo vendemos y de boca de dragón exactamente igual y el resto lo vendemos y esto también a ver habéis acabado los deberes no no los habéis acabado pero bueno tú has hecho la cena estás en ello a ver que has encontrado otra rana literalita este lo podemos vender esta de que es berenjena muteada cuesta 10 esta cuesta 100 vamos a esperar a que la pueda cruzar pero a lo mejor sale algo que cueste más de 100 sería mejor a ver tenéis todos hambre pues por favor bueno ir al baño a ver tú puedes volver a casa perdón si notáis un poquito de lag es que tengo me va un poquito mal el ordenador hoy creo no sé si es porque se está subiendo otro vídeo o o por qué o por el contenido personalizado siempre tengo la misma cantidad y no me suele dar problemas pero bueno a ver sirve la ración tú también tú también tú también tú ya vas tú si mete la ración también veamos si han acabado los deberes todos o no no habéis acabado ninguno los deberes o sea se ha ido marea y han pasado todos de los deberes bueno pues cuando acabas de actuar por favor haz los deberes es más entras en el grupo otra vez esta es la única que ha terminado parece ser y hacer los deberes en grupo esta ensalada tiene un aspecto un poco mediocre sí bueno ella lo ha hecho con toda la ilusión del mundo lo he intentado es importante que lo intente vamos a tirarla porque yo eso no lo quiero la pobre alexa lo tiene que pasar mal lo va a pasar mal seguramente entorno guarro entorno bueno un poquito mal pero tampoco te pases mujer a ver tú has acabado pues te vas a venir a ver date una ducha vas al baño y te vas a dormir y los demás hacen los deberes es lo que os toca ¿dónde estáis dejando los cacharros? a ver alexa está demasiado incómoda para hacer esto vale pues mira me vas a hacer un favor vas a limpiar todo aunque te mueres te me da igual y tú Mark tú se los has acabado vale pues como los has acabado te vas te vas a dormir vete al baño y te vas a dormir Leo también los tienes acabados los deberes bueno ya habéis acabado todos entonces creo bueno pues ves al baño a ver te vienes por aquí y a dormir también a ti te falta diversión y dormir y hablar un poquito pero vete a dormir y tú también y así te pasa un poco de todo pobrecita ponte a hacer zapín y disuelve el grupo a ver acciones disuelve el grupo tirar comida en mal estado ¿qué tienes en mal estado? anotar la comida al final a ver los los restos vale pues te vienes usa baño date un poco date una ducha y vete a dormir me parece muy mal que no limpieis las cosas que os mando eh bueno yo os ayudo un poquito que nos acostumbréis un poquito de rapidez por favor ya estás venga ahora vente a dormir venga a dormir eso es dormir eso es dormir ¿ves? dormir gracias y bueno chicos pues vamos a dejar este episodio por aquí no es muy largo pero bueno yo creo que una primera toma de contacto ha estado bastante bien hemos conseguido a lo tonto 442 en el primer día a ver si si se nos da si de bien para cuando lleguen las facturas y bueno pues si os ha gustado darle like al vídeo dejar vuestro comentario si queréis y suscribiros al canal si no lo estáis nos vemos en el siguiente vídeo chao chau